Música Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte vida, hacerte mujer Mi vida Ven, a enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y gota a gota, derrámate Sobre mi piel Llámame Tu corazón, la mujer, sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor, con tu piel a piel Quiero tener otra vez Llámame Tu corazón, la mujer, sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor, con tu piel a piel Quiero tener otra vez Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte vida Hacerte vida, hacerte mujer Mi vida Ven, a enamorarme Dame placer Dame placer Si desnuda, sedúceme Quiero beber toda tu piel Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor, con tu piel a piel Quiero tener otra vez ¡Hey! 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 Los aplausos Chaco